En el mundo lo más bello que me pudo suceder Por haber nacido macho pa' gozar buena mujer Por haber nacido macho pa' gozar buena mujer Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Que Dios bendiga a mi mamá Que Dios bendiga a mi mamá Por haberme parido macho Las mujeres son mi alma por ellas yo me borracho Las mujeres son mi alma por ellas yo me borracho Las mujeres no me quieren porque dicen que soy machista Las mujeres no me quieren porque dicen que soy machista Machistas son las mujeres porque les gustan los machos Machistas son las mujeres porque les gustan los machos Bendita sea mi mamá, por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá, por haberme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá, por haberme parido macho Ay que Dios bendiga a mi mamá, por haberme parido macho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!